Música Me levanto, hoy el mundo se ve contento Pero mientras tanto yo me quedo sin aliento Dos, presumo si solo me fumo dos Pues aquí la yete seca y los coños húmedos Así que aprende, que aquí espagueti prende las cenizas de tu Dios Y tranquilo con mi conciencia, pues no fue mi intención Eso de aniquilaros, no, solo fue supervivencia Y tengo mil razones para no esperarte Y aparte, también tengo poca paciencia Quizás cuando me arte bajaré con elegancia hacia tu templo Donde no hay nadie para adorarte y pasarte esos petas Quieta, ¿dónde están tus metas? Niño, no valéis un duro cuando me hacéis la peseta Aquí no hay pistolas ni tetas, primo Esto simplemente es arte Me despierto a sabiendas de que aún no dormío Ese algo es de alguien pero ahora será mío Mi estrés por el suelo y ni se ha recogido Toda tu estima en el aire y se ha desvanecido en nuestros labios Excusas, cartones, canciones, acusaciones Doncellas y botellas de lario Y sin razones, bien me levanto todos los días ¿Te mentirías? Joder, si para eso ya está Dios haciendo real Hardcore desde Andalucía Conservando la esencia de lo que antes se hacía El rap de ahora es mierda ¿Quién lo diría? Que espagueti le da el Yeti Y que a ti te quitaría Tengo la mente fría Y el corazón caliente Disparos y puntería Pa' sentirme importante Solo pretendía Añadirle suspense Fue totalmente inconsciente Aquello de aplastarte Y yo Rápido se pasa noche, ¿no? Las cosas buenas pasan rápido, hermano Alguna que otra situación suele pasar deprisa La fe es una pregunta con respuestas indecisas En este punto ya sé lo que hacer Mi vida es bolígrafo y papel Y llevar siempre una sonrisa Disfruto del rap y no pienso ponerle freno Dentro de unos meses, hermano, ¿dónde estaremos? Navego en un barco sin remo Tanto el odio como el amor pueden llegar a sus extremos Entre soledad y melancolía Es ver una birra vacía y luego echarla de menos Mis temas están en el cajón de mi desván Un futuro por delante y un pasado que olvidar Yo sigo cargando el odio a cuestas Mientras convierto mi vida en una orquesta de jazz No trato de mentiros, esto es cierto Muchas horas solo en un papel mientras pasa el tiempo Los pobres recorren las calles harapiento He fracasado mil veces hasta llegar a ser experto Cada uno va a su rollo, cada uno a su movida Te vuelven a dar largas, una amarga despedida Millones de personas te rodean, merodean Algunas te recuerdan, pero otras muchas te olvidan Mientras me di cuenta de cómo el universo gira Del curioso sonido de una copa que se tira La bala mal tirada, apuntada de aquella mira La niña que te gusta que si la besas se pira Verdad o mentira, no hay amor con que coincida Presumes de caída sin enseñar las heridas Vine y vencí, por eso subo cuesta arriba Y me pudrí, sin encontrar alternativas Ella está aparte, mientras el viento sopla fuerte Si quieres algo como yo, te costará quitarte Si quieres algo junto a él, será más bien no verte Y si quieres un final feliz, eso no se comparte No echo las culpas, ni las gracias voy a darte Quieres que me comporte, antes aprende a comportarte La vida de verdad, hay veces que no la entiendo Riendo, aunque ya sea tarde